Protagonistas en Toco y me voy ante General San Martín y nuevamente como en aquella década del 2010 en el inicio con la consagración de siete campeonatos vuelve a festejar el equipo de Calle Huergo y muy gentilmente Mónica atiende nuestro llamado para hablar del presente de Petroleros y como en este llamado y en la vuelta a su segunda casa poder decir campeón nuevamente en el básquetbol provincial. Mónica, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días a todas las audiencias de Radio Libertad. Bueno, antes que nada, felicitaciones por este gran título. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero preguntarle por el desafío de la convocatoria, estaba trabajando en Atenas, poder sumarse a Petroleros, con qué club se encontró y también la inmediatez del título, ¿no? Esto de rápidamente armar un equipo que ya venía trabajando hacía tiempo pero darle la cuota necesaria para poder quedarse con la victoria, ¿no? Y la verdad, yo sigo trabajando en Atenas, en Atenas hace un tiempo que se había hablado de exclusividad, pero como la exclusividad pasa por un tema de que no te cruces de banco con las mismas categorías y dirigir femenino en YPF y masculino en Atenas, los dirigentes de Atenas no tuvieron ningún problema. Así que me llamaron en octubre del año pasado, vine como para probar, porque hacía un montón que nos dirigía femenino y, bueno, la verdad que muy bien, renovamos la idea en febrero de este año y empezamos a trabajar. ¿Cuál es la realidad del básquetbol femenino? En líneas generales, desde la formación, que es lo que la destaca trabajando en Atenas, hasta llegar a primera división y cómo ha evolucionado en los últimos años aquí en nuestra provincia. Bueno, yo cuando dije el básquet femenino, te estoy hablando de primera división, eran cuatro equipos nada más los que participaban en primera. Era muy poca la competencia, era como bastante desmotivante porque era primero uno, segundo el otro, ya estaba como todo preestablecido. Ahora me encontré con una competencia, bueno, hay siete, ocho clubes, es como un poquito más, pudieron armar dos zonas, nos hicieron parecer la Superliga porque armaron la zona de los pares y de los impares, entonces fue como un poco más motivante. Desde, yo sé que todos los equipos no tienen todas las categorías, pero bueno, en femenino están jugando desde Mosquito hasta primera división, hay campeonatos casi como en el masculino. En el masculino hay más zonas por la cantidad, pero hay competencia en el femenino también. Y ve también en las chicas este interés por la disciplina con el afán de luego ser convocadas. Tenemos un montón de casos aquí en la provincia, a selectivos provinciales y nacionales. Sí, sí, se sigue siempre. Y de hecho, bueno, en nuestro equipo tenemos muchas jugadoras que se destacan a una en el lugar como para poder ser convocadas, para representar a la provincia, sería fantástico. Mónica, ¿y con qué realidad se encontró en Petroleros cuando empezó a trabajar, volver otra vez a un club histórico que desde el 2010 en adelante cosechó muchos triunfos? Pero claro, en los últimos años venía bastante errática su pelea por consagrarse, con victorias para otras instituciones y Petroleros quedaba relegado. ¿Con qué se encontró en cuanto a infraestructura y también en cuanto a desarrollo de juveniles? Bueno, no fue muy grata mi sorpresa porque yo llegué únicamente a dirigir primera división y creía que tenía todas las categorías para abajo porque siempre está bueno echar mano a las más nuevas para ir dándoles minutos en primera, para mostrarle a los jugadores mayores que no tienen su lugar comprado. Y de repente me encuentro con que no habían categorías formativas. Gran cantidad de las jugadoras desde el U-17 y el U-15 migraron a un solo club, entonces se destruyó prácticamente, se destruyeron las categorías formativas de femenino de YPF. Pero bueno, arrancamos con la primera división y estamos tratando de ver si para el campeonato clausura podemos formar el U-21. Si nos dan los números económicos y los números de cantidades jugadoras vamos a tratar de agregar una categoría más. Bien. Esto en alguna oportunidad lo charlé con Caro Sánchez y ella nos comentaba esto, ¿no? De la dificultad que existe a la hora de formar chicas que se queden en el club y que la propia institución también las contenga, las acompañe en el desarrollo y que no tengan que emigrar a otras entidades, inclusive irse de la provincia. ¿Esto es tan así en el básquetbol de Mendoza? Y lo que pasa es que yo hace 12 años dirigí a YPF. Y YPF jugaba desde Mosquito a primera y había un sentido de pertenencia, tal es así, que cuatro de esas jugadoras son las jugadoras que tengo este año en el equipo de primera división. Mirá qué sentido de pertenencia se creó en ese momento. Lo cambio de lugar en Atenas, por ahí los chicos más grandes se tienen que ir debido a la cantidad, pero me los cruzo en otros clubes para poder tener minutos en algunos equipos y siguen vistiendo camisetas de Atenas. Yo creo que el sentido de pertenencia lo tenemos que generar los entrenadores y tenemos que hacer crecer al niño o a la niña con eso, con los colores ya pegados al cuerpo. Después, bueno, la situación puede que se lleve para un lado o para el otro, pero eso de que cada año jugase en un club distinto, la verdad que creo que es un error, que los entrenadores no hemos formado correctamente. A eso iba a apuntar. Distinto a si la jugadora se va de la provincia o se va del país. Eso habla muy bien del entrenador, porque si una jugadora está lo suficientemente formada para jugar Liga Nacional, sea acá o sea en Buenos Aires, o se va algún equipo de Buenos Aires, pero para participar de la Liga, y ni te digo fuera del país, bueno, ahí no estaríamos hablando de los colores, sino estaríamos hablando de un crecimiento. Bien, y a eso apuntaba, ¿considera que hay entrenadores capacitados y formadores también aquí en la provincia? Sí, yo creo que sí. Hay muy buenos entrenadores acá en la provincia. Lo que pasa es que creo que donde, yo soy de la vieja escuela, y generalmente me ha pasado que cada vez que estuve en un año, en un club, perdón, estuve más de 10 años en ese club. Si el entrenador cambia mucho del trabajo, cambia mucho de colores, puede ser que transmita eso a sus jugadores o jugadoras. En cambio, no importa donde yo me críe, lo que importa es que a cada grupo que tengo, lo tengo que afianzar en esa institución. Tengo que, siempre decimos los entrenadores, pero tiene que ser real, no decir una cosa y hacer otra. Tenemos que dejar el club mejor que los encontramos. Y cuando nos vamos a otro club, es mi forma de pensar, por favor, no me tengo que llevar y destruir lo que hice. Esa es mi forma de pensar. Y bueno, voy a una nueva institución y trabajo para dejar la mejor que la encontré. Pero no destruyendo la anterior, porque si no, no tiene sentido el trabajo. Mónica, y para sumarle ese acompañamiento desde lo deportivo, tanto entrenadores, jugadoras, formación, ¿faltan más políticas e infraestructura que respalde al básquetbol y volver a tener un representante a nivel nacional en las grandes ligas? Lo que pasa es que en este momento está muy marcado, no sé si por el tema infraestructura, sino lo que es el tema económico. Es muy caro. Entonces, por más que vos tengas un club, tengas gente responsable, instituciones, la federación mismo que te avale o te dé la facilidad para jugar otro tipo de competencias, el tema económico está muy complicado en el país. Imagínate en un deporte. Seguro. Es más, lo hemos discutido con distintas referentes del básquetbol, las dificultades que ha tenido la selección argentina, por ejemplo, por malos manejos en la coordinación, recientemente lo que pasó con el COVID. Claro, mirá lo que ha sido. Ya te digo, te voy a hablar del IPS viejo. Las chicas jugaban en Liga Nacional, pero primero que mi sueldo era casi, iba ni por la nasta. Y las chicas trabajaban en la cantina del club IPS para poder bancarse la Liga. De hecho, nos cocinábamos entre nosotras. Yo siempre decía, hacían los fideos, comíamos los fideos, me ponía la ropa de entrenador, allá la de jugador y salíamos a jugar. Era un sacrificio increíble, porque nunca el femenino tuvo un sponsor que te banque una Liga. Y ahora que todo está mucho más caro, es muy difícil, muy difícil. Qué pena, qué pena. Sinceramente, porque Mendoza siempre ha tenido grandes formadoras y grandes futuros y promesas que lamentablemente terminan yéndose producto de esto, de no poder desarrollarse en su provincia, lamentablemente. Mónica, quiero agradecerle la posibilidad de poder hablar con usted. Reiteradas felicitaciones por esta consagración y que sigan los éxitos para Petroleros YPF, para Atenas también y para el básquetbol femenino por sobre todas las cosas. Bueno, te agradezco mucho. Déjame, por favor, agradecerle a todas las familias del Club YPF por acompañarnos, a pesar de no poder entrar a los estadios, al Club Petroleros YPF que se vistió de fiesta. Dejaron todo impecable para recibir a las chicas de Pacífico, hasta con camarines en condiciones. Todo fue una fiesta. Así que muchísimas gracias a la gente de YPF, a la familia y, por supuesto, al equipo. Saludos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.